Un personaje, bastante siniestro en algún punto, que aparece y que los incita a los chicos a autolastimarse o lastimar a otras personas. Con consecuencias, porque este es el mensaje que se da. En algunos casos, a unos pensamos que quedan en alguna fantasía de cosas que circulan, pero que no se traslada al hecho fáctico, real. Y efectivamente, sí, esto pasa. Están, se filtran. En principio se circulaba a través de WhatsApp, después a través de Facebook. Y después de Facebook parece que baja directamente a los videos que uno puede ver a través de las plataformas que usan los chicos. Hay una que se usa en todo el mundo y otra que es especialmente de esa misma, un desprendimiento para chicos, kids, YouTube Kids. ¿Y qué hacer frente a esto? Nos preocupa, sí, ciertamente nos preocupa. Vamos a hablar de este tema con María Sisman. Esa es psicopedagoga y es la directora de Libres de Bullying. María, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vos me dirás, yo te voy a decir, estamos preocupados, vos me dirás, no nos preocupemos, ocupémonos. Pero ciertamente es un tema al cual tenemos que prestarle atención. No dejarlo pasar como si formara parte de una fantasía que en la realidad no se concreta. No, no, está muy lejos de la fantasía en el sentido de que en internet, en la web, está lleno de personajes que son peligrosos, que son monstruosos. Llámense Memo, Ballenas o como sea el nombre que se le ponga acorde a esa situación concreta. Pero lo cierto es que hay muchos peligros en el sentido de cuentas que incitan a los chicos a hacer ciertas cosas, establecen contacto con niños para conseguir ciertas cosas. Y ahora sí, esta irrupción en los videos, que un poco pasa así por el rumor, por el cuento, pero hay gente que lo ha contado directamente, que lo ha vivido en su casa. Yo fui testigo de eso. Y no se sabe si es el mismo tal vez que fue el año pasado. Porque estas acciones también aparecen. Surge un nombre, surge una cuenta, o a mí después se replica indefinidamente, vaya uno a saber desde qué cuenta original. Pero está bien que nos preocupemos, porque los chicos son los más vulnerables detrás de una pantalla y porque no evaluamos realmente, no solo el riesgo, sino en relación a los contactos, sino en relación a lo que están consumiendo a través de la pantalla. Claro. ¿Vos sabés que me parece, María, y esto es importante, volver porque en realidad, más allá de este particularmente, de la ballena, como decíamos el año pasado, es importante volver siempre a lo mismo. Volver a hablar del vínculo de los adultos con los menores y la tecnología en el medio. Me parece que este es el punto central que vuelve a aparecer esta vez y me parece que es en el cual hay que hacer especial hincapié. Y hacer hincapié en que no se le puede dar un celular a un chico para que esté tranquilo o para que nos deje trabajar, o que no podemos los adultos estar permanentemente exponiendo todo lo que nosotros hacemos, que tenemos que bajar más de un cambio en el odio que desparramamos en las redes, porque es parte también de eso, y los chicos ven cómo nos estamos tratando y maltratando en las redes y cómo estamos exponiendo nuestros propios problemas. Los chicos desde muy chiquitos están viendo esto, desde que son bebés están percibiendo cómo alrededor las cosas se manejan desde ahí. Entonces, la propuesta es revisar qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué es lo que le brindamos a los chicos, cuándo le damos. Los papás en general me preguntan a qué edad se le puede dar un celular. ¿Y vos qué respondés? Que más allá de la edad es cómo le damos el celular. Cómo lo acompañamos, cómo le enseñamos, cómo trabajamos con él como para que haga el mejor uso de él, porque lo demás es absolutamente ya individual y familiar. Es más, cada año yo voy restando uno, porque me doy cuenta que la realidad avasalla. Entonces, uno tampoco los deja a los chicos sin posibilidad de comunicarse. Pero hay que insistir en el cómo se lo dan. A ver, María, vamos a hacer algunos tips. ¿Cómo? Está bien. ¿Y cómo? ¿Qué decís vos cuando te preguntan esto? ¿Cómo se los damos? ¿Qué le decimos? ¿Qué es lo primero? Por primera vez al chico le das el teléfono para que se quede tranquilo, para que mire, para que se entretenga, para que se duerma, como sea. ¿Qué es lo primero que el adulto tiene que tener en cuenta a la hora de darle este aparato al nene? Primero, que no puede ser, por ejemplo, un dispositivo que sea solo de él y que tenga contraseña, por ejemplo. Segundo, que en la primera parte, el primer tiempo, uno va a ir evaluando con él con quién habla, a qué juega, cómo juega, cuándo juega, en qué horario. Hay familias a las cuales le funciona, por ejemplo, que cuando son chicos tengan entre los hermanos un celular para tener acceso a ciertas cosas, pero no tener la intimidad que genera y esta soledad que genera tener un celular a disposición. Después, trabajar con los chicos respecto a que no toda la gente en el mundo es buena. La mayoría somos buenos, pero hay gente que no lo es. Y eso es lo que no lo es. Detrás de una computadora o de un celular tiene mucho más poder para hacer daño. Entonces, también prepararlos en el sentido de que si algo los molesta, si en alguna situación se sienten incómodos, que recurran a nosotros, no que recurran a un amigo. Hablar de las cosas que le gusta hacer. De la misma manera que le enseñamos a salir solos, no le dejamos de golpe que a los cinco años se vaya a tomar un colectivo y viaje. Tampoco le podemos dar un dispositivo como para que haga lo que tenga. Mirá, estamos sobre los títulos. Lo que te pido como última respuesta es, vos seguramente tenés alguna dirección de web, para que los padres en este momento, si no se acuerdan de esto, puedan entrar y ver una serie de consejos, cinco, diez, tres, aunque sea. ¿A dónde pueden verlo? www.libresdebullying.com.ar En Facebook somos Libres de Bullying y en todas las redes también. Ahí vamos permanentemente actualizando información que cambia permanentemente. Fenómeno. Ahí podemos entrar, libresdebullying.com.ar y también en Facebook. María, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sos material permanente de consulta y nos sirve mucho a nosotros y a todos los padres en general. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muy amable.